Bueno, más allá de esta medida particular que ha tomado el Gobierno Nacional y que le voy a preguntar obviamente cómo cae, primero preguntarle sobre el resultado electoral. ¿Cómo llega al campo esta respuesta de la ciudadanía en general? Bueno, es una expresión democrática y con tal se debe asumir esta situación. En lo particular, la posición de Massa no me sorprende porque creo que es el núcleo duro de sus votos y obviamente que Milley se mantuvo en lo que había conseguido en las PASO con la consecuente caída de Bullrich y en la ascendencia de Schiaretti. Ahora nos quedan dos candidatos hacia el balotaje y obviamente que nosotros lo que queremos es dialogar con los dos precisamente para saber cuál es el plan de gobierno, cuál es la decisión con respecto a nuestro sector, al agropecuario y obviamente que hacer nuestro intercambio y nuestra visión de las necesidades que estamos atravesando y lo que creemos que hay que hacer para salir adelante no solo para el sector sino para la Argentina. Más o menos los dos ya han dicho o han expuesto públicamente cuáles son sus ideas para el campo concretamente, para las exportaciones sobre todo. En principio o a priori, más allá de que todavía no tuvieron reuniones, ¿cómo ven la propuesta de uno y la propuesta del otro para el campo? O para los pequeños y medianos productores en realidad, ¿no? Sí, la verdad es que no han sido muy claros ni hemos tenido la posibilidad de hablar. Han sido expresiones muy acotadas. Si bien mi ley dice de retirar las retenciones de cuajo directamente, no se sabe bien cómo va a estar instrumentado toda esa situación con una paridad única según ha expresado y respecto a masa, si bien sabemos que ha sacado temporalmente las retenciones a las economías regionales y a la lechería, no sabemos cómo enfrentaría la situación para el resto de las producciones y si mantendría esta decisión de retiro de retenciones en la lechería y en otras situaciones y además con qué paridad cambiaría. Nos encontraríamos que creo que más allá de quién gane o quién pierda, nosotros debemos llamar a un consenso de todo el arco político, los sectores sociales, económicos y productivos, porque hay que generar una confianza y una certidumbre que no lo veo de que lo logre un solo candidato que gane. Creo que es una voluntad del pueblo mucho más fuerte y no un sector. Esta medida que anunció ayer el Ministro de Economía, ¿cómo cae el campo? La verdad es que si bien ahora es más generalizada la mejora circunstancial para todas las exportaciones, obviamente que lo van a tomar quienes tengan producción y quienes puedan aprovechar esa circunstancia, pero no de una manera desmesurada, sino aquellos que tengan la posibilidad de rápidamente anclarlo en una inversión que oportunamente les salga o que tengan algún compromiso de pago, pero no creo que masivamente se desprendan de lo producido precisamente por la incertidumbre que pueda suceder después del 19 de noviembre y lo que pueda suceder después del 10 de diciembre. Creo que sí va a estar atado a la posibilidad de importar, que los SIRAS están retrasados para poder importar insumos y la posibilidad de producir de acuerdo al mejoramiento de las condiciones climáticas. A Chetón, ¿y qué le van a pedir concretamente al próximo presidente? Bueno, lo que hay, lo que se necesita es que haya una idea única de cambio, que podamos dar certidumbre y confianza al resto del mundo para que eso se traslade también en confianza interna y se desacelere drásticamente la inflación, que empiece a aparecer las condiciones crediticias adecuadas y a medida de cada productor, el pequeño, el mediano, el gran productor y que tengan posibilidades de producir, que haya una baja sustancial de impuestos para estimular a la producción y en consecuencia que haya condiciones adecuadas para el pequeño y mediano productor para que se pueda desarrollar y para que salga del quebranto del que viene en estos últimos tiempos con las inclemencias climáticas y que se generen las condiciones necesarias para poder producir, invertir, generar más condiciones laborales para que más gente ingrese y que le den condiciones especiales obviamente a las economías regionales que son el gran motor de la generación de empleo. A propósito de las condiciones climáticas de las que hablaba, las lluvias de estos últimos días ayudan después de tanta sequía o no alcanza? No, no, dan toda una esperanza. Obviamente que tengamos en cuenta que venimos de un año en donde faltó un metro de precipitaciones, mil centímetros cúbicos, de cien centímetros cúbicos de lluvia, que realmente se hacen notar que ha faltado y que obviamente esto da esperanza de proyección, pero debe generar una continuidad en precipitaciones para que la producción, principalmente en el caso la de campaña gruesa, soja, maíz, sorgo, girasol, se puedan desempeñar y en consecuencia haya una buena producción. Bien. H. Tony, ¿tienen previsto por último o no? ¿Tienen ya previsto o agendada alguna reunión con Miley o con Maza? Se lo hemos pedido de manera informal a las dos fuerzas, esperamos que tengamos la posibilidad porque lamentablemente antes de las PASO y antes de la primera vuelta nos cedieron las condiciones para poder hablar y realmente delinear cuáles son las políticas, o por lo menos saber a qué atenerse, pero ahora es imperioso porque de esta definición cualquiera de los dos que vaya a gobernar es importante cuál va a ser el destino y cuál va a ser la postura que tiene que tener nuestro sector al respecto. Carlos H. Tony, le agradecemos mucho el contacto con la primera edición de Somos Noticias. Que tenga buen día.